En ese aspecto el pueblo dominicano retrocedió. Hoy el pueblo dominicano tiene menor capacidad de poder adquisitivo que lo que tenía cuatro años atrás. No hay motivo para regocijarse, no hay nada que aplaudir en lo que se refiere a materia inflacionaria. Inversión extranjera directa, dice el presidente, cito, nuestro gobierno ha generado un excelente clima de confianza. El expresidente Leónel Fernández en estos momentos está dando una rueda de prensa hablando de lo que él considera la manipulación de datos que hizo el presidente Luis Abinader durante su discurso por la toma de posesión para este segundo periodo de gestión. Escuchemos en vivo en estos momentos la rueda de prensa de Leónel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República. La verdad es que la inversión extranjera directa en la República Dominicana se encuentra prácticamente estancada. Según la información oficial del Banco Central, entre enero, junio, 2022 y 2024, los flujos pasaron de 2032.5 millones de dólares a 2374 millones de dólares. 2032 a 2074, está estancada la inversión. No ha habido ningún aumento significativo, ¿verdad? Y lo pueden observar entonces en esa gráfica de cómo ha sido. No es tal como lo dice el presidente, de que la inversión extranjera directa es la más alta que ha ocurrido en toda la historia de la República, porque lo que vemos es que se ha estancado en 2032, 2352. Ha habido un estancamiento en lo que concierne a la inversión extranjera directa en nuestro país. Obviamente hay un tema mundial. Hay que entender que la economía mundial ha pasado por dos momentos críticos en cuestión de 12 años. La crisis financiera global del año 2008-2010 generó una contracción mundial, una caída de los bancos en Europa y en Estados Unidos. Sin haberse superado completamente el impacto de la crisis financiera global, vino la pandemia del COVID-19. Y la pandemia no solamente fue un tema sanitario, fue un tema económico. La contracción del menos 6.7 que hacemos referencia. Entonces, en medio de esos dos impactos, la gran recesión del 2008 y la crisis sanitaria del 2019, la economía mundial no ha logrado recuperarse plenamente y por tanto ha habido una disminución de la inversión extranjera directa en todas partes. La inversión extranjera no está en Europa, la inversión extranjera no está en Estados Unidos, no está en América Latina, no está en ninguna parte hoy día. Y eso se comprende leyendo los informes de la Agencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAD, que es la agencia que tiene la facultad de manejar las estadísticas sobre inversión extranjera directa. Y en el caso de América Latina, CEPAL. ¿Y qué es lo que se observa? Una disminución de la inversión extranjera directa en la economía global. Menos inversión en Europa, menos inversión en Estados Unidos, menos inversión en América Latina. La economía china, que crecía un 12% en promedio anual, crece ahora un 4%. Y por eso es que vemos que Brasil, en los primeros gobiernos de Lula, crecía 5 y 6. ¿Y cuánto está creciendo ahora? Un 2%. ¿Por qué? Porque ninguna economía está desconectada a lo que pasa en el mundo. El mundo es global, se ha globalizado. La economía china es la locomotora de crecimiento de las economías de Sudamérica. La economía norteamericana es la locomotora de crecimiento de la economía dominicana, del Caribe y de Centroamérica. Si se desacelera la economía norteamericana, no me digan que ha crecido. No es posible. No hay lógica, no hay consistencia en el pensamiento. Entonces, la CEPAL señala que todos los países de Centroamérica aumentaron los flujos por recepción, destacándose Costa Rica y Honduras, 28 y 33%, en tanto que en el Caribe los flujos incrementaron 64% en Guyana, Guyana por el petróleo, ¿verdad? Y en el caso de República Dominicana, solo 7%. Es decir, estos son los países que han tenido algún nivel de inversión. Costa Rica, ¿por qué? Porque la parte de alta tecnología, la empresa Intel, invierte en Costa Rica, en Honduras, inversión china. Ha habido un acercamiento de Honduras con China y, por tanto, ha habido inversión china en ese país. Pero por lo demás, no llega la inversión. Entonces, entender que cuando se nos dice que República Dominicana ha tenido cifras récord en materia de inversión extranjera directa, eso sencillamente no es posible porque hay un estancamiento de la inversión a nivel internacional que se refleja también en República Dominicana. Vamos a ver el tema de infraestructuras. El presidente habló de la cantidad de inversiones que se hacen en obras de infraestructura. Miren cómo anda el mapa. En cada provincia, la cantidad de obras prometidas, no concluidas o inauguradas sin concluir, porque hay obras que se inauguran sin concluir. El caso más emblemático, ¿verdad?, se refiere al muro de la frontera. El muro de la frontera tiene dos etapas. La primera etapa, nada más, son 84 kilómetros. Y el presidente fue a inaugurar dos kilómetros. Dos kilómetros de los 84 kilómetros de la primera etapa y lo inauguró. El presidente fue a inaugurar la presa de Montegrande. Y de repente salió la representante del Banco Centroamericano de Desarrollo que está aquí en República Dominicana a decir, no, pero no se podía inaugurar esa presa de Montegrande. No tiene embalse ni contraembalse. Entonces, ¿cómo una presa sin embalse ni contraembalse se puede inaugurar? Dice la gente que lo que inauguró fue un tinaco. Pero está la ansiedad de querer demostrar que está inaugurando cuando las obras están inconclusas. Entonces, esa es la realidad. Obras prometidas y no cumplidas. Está la carretera de Lámbar, que todos recordarán, porque fue el discurso de toma de posesión en el año 2020. Repitió durante su gestión más de 10 veces la carretera de Lámbar. Ahora no se atrevió a hablarla, ya no la mencionó en este discurso, porque ya no tiene autoridad moral para referirse a la carretera de Lámbar. Sencillamente desilusionó al pueblo dominicano con una promesa que no solamente ni siquiera ha dado ni un palazo ni un picazo. Y lo mismo ocurre con varias obras por San Francisco de Macorís, por Asua, etc. Bueno, aquí les tengo un listado de algunas para no agobiarles a ustedes con este conjunto de obras. Pero está la autopista de Lámbar que acabo de mencionar, la presa de Monte Grande, la presa de Guayuín, la presa de Alto Yuno, de Alto Yuno, la presa de Altibonito, el Hospital Regional Musa, la Circunvalación de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, de Azo y Baní, Entrada de Samaná, el Malecón de Nagua, el Hospital San Vicente de Paúl, los centros universitarios en Santo Domingo Oeste, Cotuí y Santiago Rodríguez, la Avenida Ecológica, la carretera Barahona en Riquillo Puedernales, centros de convenciones en el Distrito Nacional y centros de estacionamientos vehiculares. Eso solo para mencionar algunas, obras prometidas, repetidas, y sin embargo, lo que todavía estamos esperando a que pueda cumplir con esas promesas. Y ahora permítanme pasar a otro tema. Hoy el Presidente está depositando ante... Vamos a dejarlo un momentito todavía y vamos a sustituir lo que estaba hablando Leónel Fernández, pero justamente le está tocando lo relativo al proyecto de reforma a la Constitución que va a hacer Abinader sobre el tema del Ministerio Público. En la Constitución un mecanismo de elección del Ministerio Público independiente que lo consolide como una institución que ejerza sus funciones sin injerencias políticas y con imparcialidad para luchar contra la impunidad que nos ha debilitado como democracia en el pasado. Y entonces dijo, y lo quiero subrayar, ahí lo pusimos en letra amarilla porque quiero subrayar esto, la independencia del Ministerio Público que impusimos por convicción, que impusimos por convicción propia estos últimos años, ahora será una obligación constitucional. Dice el Presidente que impuso por convicción propia, él impuso por convicción propia un Ministerio Público independiente y que ahora va a ser por vía constitucional. Yo creo que el Presidente ha sido muy pretencioso, muy presumido, con decir que él impuso por convicción un Ministerio Público independiente. Cuando escuché eso tuve que recordar las palabras de Don Quijote a Sancho Panza, cuando le decía en un momento dado, llanesa muchachos, llanesa, que toda afectación es mala. Y creo que esas palabras le corresponden al Presidente en estos momentos. Bueno, veamos primero el aspecto legal. El artículo 10 de la Constitución vigente dice lo siguiente. El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. Dice la Constitución que dispone de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. ¿Qué significa eso? ¿Qué es independiente? Si tengo autonomía administrativa, yo manejo mis fondos. Si tengo administrativa presupuestaria, si tengo funcional, que sí que en cuanto a mis funciones y atribuciones, lo hago con autonomía, con independencia. ¿Cuáles son las atribuciones del Ministerio Público? Perseguir los crímenes y delitos que se cometen en el territorio. Poner en movimiento la acción pública. El Ministerio Público está jerarquizado. El Ministerio Público no es el Procurador General de la República. El Procurador es un miembro del Ministerio Público. El Ministerio Público son los fiscalizadores que están en los juzgados de paz. Son los procuradores fiscales en los tribunales de primer grado. Son los procuradores de corte de apelación. Y es el Procurador General de la República que postula ante la Corte de Casación. Esa es la estructura de un Ministerio Público. Lo que ha ocurrido es que el Presidente ha confundido el Ministerio Público con el Procurador General de la República. Ese es el problema. Entonces, cuando él dice que el Ministerio Público no es independiente, yo diría, ¿cómo se ingresa a la carrera del Ministerio Público? A través de la escuela del Ministerio Público. Un abogado que quiere ser fiscal, ¿qué tiene que hacer? Pasar por la escuela del Ministerio Público. Que se hace por concurso. Y después que se gradúa de la escuela, tiene que someterse entonces a una especie de, diría, de competencia, ¿verdad? A una evaluación, una competencia para acceder a la escuela. Y cuando se gradúa, también, por mérito, se le nombra en la pirámide del sistema. Que es el fiscalizador ante el juzgado de paz. Se hace carrera, tiene méritos. Entonces, el Consejo Superior del Ministerio Público va evaluando. Y si tiene méritos, lo promueven a ser procurador fiscal. Procurador fiscal de Higüey, procurador fiscal de San Francisco, procurador fiscal de Pedernales, procurador fiscal del primer grado de jurisdicción. Leornel Fernández, en su rueda de prensa, se está refiriendo al proyecto de reforma constitucional y otros temas abordados por Luis Abinader en su discurso. Vamos a hacer una brevísima pausa, señor director. Vamos a cumplir con este cambio. Y al regreso, entonces, seguimos con el programa. ¡Gracias!